Hola, bienvenidos al programa Espacio Deporte Salud del Cabello de Tenerife. En anteriores ocasiones hemos visto cómo poder ayudar a nuestro adulto mayor independiente, es decir, aquel que es capaz de realizar las actividades del día a día por sí mismo, a mejorar su salud. Si aún no la has visto, te invito a que a través de la página web Deporte Tenerife o a través del espacio Deporte Salud de la lista de reproducción en el apartado de YouTube, consultes esas recomendaciones de las que hablamos. Hoy lo que vamos a utilizar son tres sencillos, tres o tres sencillas valoraciones para conocer si nuestro adulto mayor va progresando luego de haber llevado a cabo esas recomendaciones. Es importante que entendamos que estas valoraciones, incluso algunas valoraciones que puedan ser más profundas, se deben, si no somos capaces de entenderlas del todo, se deben acudir al profesional correspondiente para que las realice. Sin duda, cuando tratamos con personas, con el adulto mayor que no es capaz de moverse de una forma autónoma y de realizar las tareas del día a día, por su propia, por su propio medio, si con total ya, eh, rotundidad, te robamos por favor que acudas a ese profesional que pueda garantizar la seguridad. Sin más, vamos a valorar tres aspectos a tener en cuenta. La fuerza del tren inferior, el equilibrio y la marcha y la resistencia cardiovascular. Después de aquellas indicaciones que habíamos dicho para trabajar cada una de ellas, vamos a valorar si ha habido progreso en cada una de ellas. En primer lugar, vamos a valorar la fuerza del tren inferior. Para ello, vamos a necesitar simplemente un cronómetro y una silla. ¿Qué haremos? Colocaremos la silla, colocaremos a nuestra persona mayor, sentada con las piernas a la altura de los hombros, los brazos también entrecruzados y las manos a la altura de los hombros y desde esta posición vamos a contar en 30 segundos cuántas veces se sienta y se levanta de la silla. De una forma muy sencilla le daríamos al crono y empezaríamos a contar lo que tarda nuestra persona mayor en esos 30 segunditos en sentarse y levantarse de la silla. Una vez terminado, paramos, anotamos la marca, anotamos las repeticiones, nuestra hojita que dejamos y lo tendremos como referencia para irlo analizando a lo largo de cada cuatro o ocho semanitas volver a repetir para ver si hay un progreso. En este caso, el progreso vendría por hacer más repeticiones durante los 30 segundos. En segundo lugar, veremos cómo podemos analizar si ha habido mejoras en el hostel o en la parte del equilibrio y la marcha. Sabemos que es determinante para ayudar a nuestra persona mayor, todo ese trabajo de equilibrio y de marcha, a desenvolverse mejor en sus situaciones del día a día y a prevenir posibles caídas, resbalones y demás. Vamos a utilizar dos objetos, como pueden ser dos botellas de agua. Vamos a colocar una distancia entre 3 y 5 metros. Es importante que la distancia que escojamos para realizar el test siempre que vayamos a repetir el test sea la misma, para que el valor sea el mismo. Vamos a colocar a un lado de una de las botellas, la persona mayor y realizaremos dos vueltas, dibujando un ocho alrededor de cada botella en el menor tiempo posible. Realizaremos dos vueltas. Lo colocaremos, con el crono le daremos inicio, realizará las dos vueltas lo más rápido posible dentro de la seguridad, dentro de lo que sea un entorno controlado y seguro para nuestro mayor y anotaremos el tiempo en la uva. De esa forma, conoceremos si ha habido o no mejorar en los aspectos del equilibrio y la marcha. Y en tercer lugar, para conocer si ha habido una mejoría a nivel de la resistencia cardiovascular, simplemente intentaremos escoger un recorrido lo más lleno posible y que siempre sea el mismo a la hora de volver a repetir el test. Y haremos el test conocido como el test de la milla, el test de rock, porque lo que consiste es en recorrer una milla de distancia en el menor tiempo posible, caminando, siempre caminando. Dibujaremos el recorrido, acompañaremos a nuestra persona mayor, siempre en un entorno seguro, que esté bien hidratado, que no se sienta fatigado, excesivamente fatigado durante el test, sino que sea a una velocidad, pero que la controle, sobre todo a las primeras veces y conforme se vaya desarrollando todas esas recomendaciones de actividad física para el ejercicio físico para la mejora de su resistencia vascular, cardiovascular cada vez trataremos de pedir un poquito más de intensidad. Simplemente no queremos que esto sea un aspecto competitivo, sino que es unos valores y unas referencias a tener en cuenta para también brindar a nuestro adulto mayor una mejoría en su autoestima y en su autoconfianza en el día a día, ya que después de muchísimos años de poder moverse por sí mismo y conforme va avanzando la edad, sobre todo si no ha llevado unos hábitos de vida saludables, esa confianza para desplazarse y para moverse puede haberse visto mermada. Por eso siempre te recomendaremos que actives tu vida, actives la vida de los adultos mayores que te rodean y también de los peques de la casa. Sin más, te espero en las próximas citas del Espacio Deporte Salud. Un saludo. Un saludo.